tú 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 hola a pasar vosotros hermosas hermosas bienvenidos bienvenidos bienvenidas bienvenides a este maravilloso directo y vamos a seguir construyendo una ciudad de mitología maya de esta misma mitología basada en la china feudal Y esta tarde seguiremos con Con el último tren a casa ¿Vale? Esto está en marcha, esto está en marcha Vamos a dar un poquito de velocidad No tenemos comida por algún motivo que no entiendo Pero bueno, estamos en primavera Ya deberíamos empezar a Sembrar Vale, tenemos tres puntitos de investigación Que yo no sé ¿Esto teníamos? Sí, esto que me daba el astillero Y esto me daba La sastrería y la herrería Creo que voy a gastar aquí un puntito Esto es lo de... no Desbloqueé la función de cosecha automática De sembrado automático Vale, eso ya lo teníamos entonces Sembrado automático Cosechado automático Vale, eso ya lo tenemos Comida... estamos bastante faltos de ella Por cierto, ahora que se ha desbloqueado esto La otra mina era la de aquí Esto tiene pinta de ser hierro En principio no me están pidiendo hierro Así que... No vamos a hacer nada de eso Es que mola un montón gráficamente O sea, fijaos como esto Conforme vaya pasando el tiempo La nieve se va derritiendo Es una puta pasada gráficamente el juego Pero me sigue mosqueando el tema de... De no tener una mina de piedra Como tal, una cantera de piedra Hostia, me raya un montón Y mira que aquí hay zona pedregosa, eh ¿Dónde estaba la cantera? Aquí Y esto tiene pinta de ser mina de hierro O sea que al principio Vamos a dejarlo así Vale Y vamos a dejar pasar el tiempo tranquilamente Bueno, tenemos que construir el astillero Ah, me faltaba plata, es verdad Eran 50 de plata Pero el problema es que ahora Hasta que no tengamos Vale, ahora sí Explora martillo y telar eternos En el árbol de la vida Construye un telar Asigna un tejedor Ordena comenzar la producción de tela Vale, vamos a hacer el astillero Esto es una de las cosas que nos pedían El astillero Creo que vamos a hacerlo Vamos a dejar ahí un huequecito Vamos a hacer un camino De aquí Hasta aquí Vale, creo que más o menos ya entiendo Lo que es la herramienta de Lo que es la herramienta de construcción de caminos Me ha costado un poquito Pero creo que ya lo entendemos Maravilloso Eh, necesito comida Urgente Creo que tenemos casas incluso vacías Una casa vacía Dos casas vacías Vale Es bueno tenerlo en cuenta Por si llega gente Insisto, menos mal Que el tema de los árboles Crecen con Relativa facilidad Y rapidez Están al 79 Están bajando Aquí me decían que investigara Martir y telar eternos Me pide cinco Y tenemos cuatro Vale Pues nada Esperaremos un poquito A ver si Empezamos a tener comida Y vamos Eh Estos Están haciéndome algo O que Yo creo que incluso Otro campo de trigo Me vendría bien Vale Vamos a pausar un momento Producción Cantería Molino Destilería Una destilería Tampoco le haría ascos Pero en principio Ah, me falta plata Una cabaña de cazadores A lo mejor Podríamos hacerla No querría hacerla muy lejos Realmente la cabaña Me da igual Quiero decir No deja de ser una cabaña Entonces ponerla por aquí A lo mejor Lo que viene siendo La cabaña Vale No sé cómo andamos De constructores Diez constructores Vale A ver si empezamos a A conseguir más alimentos Porque insisto Joder Nos estamos pasando mal Va a hacerla Hacerlo de pollero No sé por qué Posadero Experto en hierbas Y en una expedición Bueno Esto cómo lo llevamos La fase 1 Le faltan piedras Piedras tenemos Y esto qué tal Dos de tres Vale De eso tenemos también Perfecto Esto igual lo movemos aquí abajo Dependiendo de cómo Quede la empalizada luego Igual lo movemos aquí Y cerramos Por aquí Lo que es la ciudad Y por esta parte La cerramos Por aquí Este aquí 50 Joder Es una putada Aquí si tuviéramos Alguna productividad De 100% Sería la polla Pero bueno También podemos hacer aquí Una zona de recolecta De De árboles Dejar esto Dejar esto rollo Dejar esto rollo Industria maderera Poner aquí una torre De defensa O por aquí arriba Para tener Defensas en altura Aquí tenemos luz O sea que ahí No deberemos preocuparnos Vale Tenemos alimentos ya No sé cuántos Pero algo de alimento Tenemos Ya no No sé qué me están trayendo Imagino que hierbas O sea hierbas Perdón Frutas ¿Dónde está el rancho? Aquí Vale 8 de 10 Esto como está Está montando 916 Hola cariño 72 Tablones Tenemos que subir el límite Hola amor Tenemos que subir el límite De tablones Ahí Lo tenemos fijado En 50 Bueno Realmente tampoco Hace falta Tenemos 110 Joder Nos hace falta Un montón De alimentación O sea La peña Come Como si no Hubiera comido En su vida Entonces falta Tablones También Bueno Bueno En principio Que vayan Haciendo Tablones Es que Pescadores Tenemos 4 O sea Pescadores Tenemos Suficientes Quizá Otra cabaña De recolección Otra cabaña Otra cabaña De recolección Por aquí A lo mejor Que no moleste Mucho A A las futuras Minas Vamos a hacerla Ahí Que la vayan Haciendo Me va trayendo Tablones Perfecto A ver si esta gente Se pone Estos carbón Estos piedras Vale A ver si aquí se ponen También a talar Ya Es decir Me hace falta Arbolitos Ya lo he vuelto Por aquí Y no tenemos Nos va a tocar Empezar a talar Esto Igual ponemos aquí Una cabaña De leñador Para que vayan Haciéndose Más troncos Y aquí ya tenemos A gente Ah no Vale Seguimos teniendo Dos casas vacías Perfecto La peña Tiene un montón De hambre Es que creo que Le voy a dar prioridad A esto O a esto Voy a poner Más trabajadores Perdón Más constructores Porque Catorce trabajadores Por lo que están haciendo Tampoco es tanto Este de donde viene Gris Gertson Viene de Picar Perfecto Vale Podemos hacer A ver La taberna Está sin explorar Una taberna Me vendría Muy bien Y quizá Un rancho Bovino También 4 y 12 6 y 32 De tablones Hostia Los tablones Estamos Vamos a apurar Ellos Es que aquí Quiero hacer Zona de Campos Aquí quiero hacer Otro campo Y si me cabe Aquí otro campo Entonces el gallinero Es que no quiero hacer Un gallinero Por aquí Porque por aquí Quiero Aumentar El poblado Un poquito Hacia allá Aquí tienen Los campos Bueno Igual Hacemos aquí Los ranchos Y el poblado Ya no los centemos Más hacia aquí Claro Las gallinas Imagino que nos darán Aparte de carne Cuando extraen el límite Nos darán huevos Que también es alimentación Este es más grande Aquí sí que no cabe Este aquí sí que no cabe Había un frame Que sí que cabía Había un frame Que sí que cabía Muy cerca Muy cerca de las casas Quizá Excesivamente Cerca de las Casas Aquí no hay nadie Nos ponemos a esta señora Sigo pensando que deberían Notificarte ciertas cosas Teniendo en cuenta Que podemos hacerlo Por aquí Aquí es lo mejor El rancho Bobino Que habría Aquí sí Lo más que no podríamos Ponerle camino Aquí sí que nos cabría Aquí sí que nos cabría El rancho bovino Uy Que trágica eres Es que esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amor? Ya viene el otro La madre que te parió Qué escandalosa eres Eh Hostia, no es mal sitio, eh El pixel este Vale, pausamos un momento Ah, no me deja No me deja, tío Vale Y aquí nos cabría El gallinero Aquí hay algún pixel Aquí hay un pixel Que me puede valer Pero A ver, aquí se debería Poder hacer Aquí hay un pixel A ver si lo encuentro Hay un puto pixel Que sí que me deja Vale Yo creo que podemos, eh No tenemos plata A ver si podemos hacer Aquí un caminito Sacamos de aquí No, sacamos de aquí No, sacamos de aquí No, sacamos de aquí Lo mismo me vale esto, eh Por cierto, el gallinero Se monta solo No, vale Lo mismo esto nos vale, eh Muy buenas, Manuel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Usted me quedan nueve solo, eh De plata Vamos a esperar a tener más Más alimentos ¿Cómo está la cabaña del cazador? Faltan tablones Vale, vamos a poner a este Para que me haga más tablones Bueno, también nos falta madera ¿Están talando esta gente? Hostia, es que estoy deforestando Pero a unos niveles Porque yo insisto Que de un árbol Te saque un tronco Me parece Cuanto menos A ver No voy a decir injusto Pero hostia, pues no sé Es que de un árbol Sacar un tronco solo Y de un tronco Hacer Creo que son Se me ha puesto a A buggear esto De un tronco Hacer Creo que es Eh Pausa Lo diré Eh Creo que es un tablón Vale Me hace falta Inteligencia Y velocidad Vale Inteligencia Y velocidad Pues esta señora Vale Podemos construir Barco de pesca Esto lo tenemos sin Vale Perfecto Pues en principio Ese objetivo Lo tenemos cumplido También Perfecto Eso me da pasta Alcanza una población De 80 aldeanos Ya la tenemos Objetivo cumplido Más pasta Perfecto Reúna tu ejército Vale Ya empieza esto Perfecto Ya me va gustando Eh Ya va cogiendo esto Ya va cogiendo esto Un poquito de De emoción Para el tema De piedra Tenemos un montonazo De hecho Deberíamos Montar un Creo yo Un almacén De piedra Porque estamos Justo al límite Ojo que tenemos 10 puntitos Ya Vale Podemos Investigar La herrería Y la sastrería Train warrior ¿Esto qué es? Campamento de distraimiento Interesante Es lo que nos piden Vale 5 Y 6 La producción de pan Aumenta El espacio de almacenes Aumenta Un 10% Sería interesante Vale Esto es el tema De Esta es la rama militar Vale Esta es la rama militar Y esta es la rama Del pueblo ¿Y esta qué rama era? La rama marítima ¿Cómo va la satisfacción? 75 Va bajando Imagino que por falta de comida Lo que no me gusta Vale Te dicen Que tienen hambre O sea Nos falta alimentos Claramente Pronto tendremos alimentos Pero es lo que digo Me falta Información Aquí Esta vez iban espabilando Esta gente Me cago en mi puta vida Todo el mundo Tiene hambre Ahora mismo Vale Me va a tocar Hacer un almacén De De piedra Vamos a hacer ahí Un almacén De piedra Porque hemos llegado Al límite Realmente El límite Son más de 200 O era 300 Es que no me acuerdo Si el límite Era 200 O 300 O sea Es una putada Insisto Lo del Lo de la madera Es una putada Lo de la madera Que es como Hiper mega escasa Realmente Bueno Aquí ya tenemos 10 O sea Aquí en cuanto Nazca un polluel O sea un polluelo Cuando nazca un cabrón Hay que matarlo Esto está ya casi En época de cosecha Está cosechado automático Y sembrado automático Vale Eso nos va a dar Algo de comida Tienen 8 de trigo Solo El almacén Está vacío Yo creo que debería Crear otro campo Ahora que tenemos dinero Crear otro campo Irinos como los demás aldeanos Y sus discursos Dementes provocan La ira de los menos pacientes Que lo apalizan Salva Hemlet Perfecto Somos vikingos Los tiranos Deben proteger Los derechos Y la dignidad De todos los habitantes Pero la gente Del pueblo Tiene distintas opiniones Sobre qué hacer Con este aldeano La mayoría de ellos Están hartos De su comportamiento Y impiden su exilio Pero otros exigen Que se impida A los aldeanos Violentos Actuar así Y ni no podrá Trabajar más Por incapacidad Constructor Jornalera Y dos niños Mierdas ¿No? Pues mira Se va a ir a tomar por culo Y ya está ¿Qué os parece? No voy a pagar A nadie No voy a pagar A nadie Para que se ponga Tonto Vale Tú me vas a Sembrar Más trigo Y me vas A sembrar Me gustaría Saber dónde está La puerta Creo que esto Simplemente lo atraviesan O sea Aquí yo creo Que el caminito No va a hacer falta ¿Verdad? Pero por aquí No nos cabe el caminito Y por aquí tampoco Pues van a atravesar Los campos Vale Quizás Un espantapájaros Aquí en medio Y arreando Vamos a poner un poquito De luz Para que tengan Luz por las noches Y con eso me vale ¿Vosotros cómo lo lleváis? 16 de 32 Vale Estamos creando tablones Por tanto No estamos Aquí para talar Gracias Taladme todo esto Por favor Taladme todo esto Bueno ha subido un poquito ¿No? Mi pariente murió Qué hambre Pues si tu pariente murió Lo siento Compañera Realmente aquí ahora mismo Esta señora sobra Esa para empezar Porque no me está haciendo Absolutamente nada Y me interesa más Tener mano de obra ¿Cómo llevamos esto? 16 de 32 Aquí hemos puesto Dos trabajadores Hacemos un montón de lana Hacemos un montón de lana Los pájaros danzan en la brisa Y adivinan Los florecientes Ramas de los árboles La primavera Nos bendice Con su hija Una vez más Ya lo sabíamos Planta misteriosa No Para aquí sí Podemos alargar un poquito El pueblo Y a lo mejor Poner aquí Una torre defensiva Que no es lo que ocupa Pero bueno Para cubrir el puerto ¿Casa? ¿Seguimos teniendo casas vacías? No Ahora no tenemos casas vacías Por tanto Deberíamos empezar a construir Más casas Estos son mega vendos aquí En serio A ver si me acaban pronto Esto Joder Esto me lo han Ocho Cero ¿No me lo han recogido esto? ¿No me han cosechado el trigo o qué? No me jodas En principio está Cosechado automático ¿Tú qué estás haciendo? No, no ¿Tú qué estás haciendo? Tú estás regando ¿Esta qué está haciendo? ¿Qué pasa con el trigo? No me digas que lo hemos perdido No me digas que lo hemos perdido Qué puto injusto me parece ¿No? ¿Este lo tenemos para que me lo hagan automático? ¿No hay agricultores en activo? ¿Cómo que no? Pues me va a tocar estar atento a mí Para recogerlo Por lo que veo Ah, ahora me lo están trayendo Ahora está cosechando ¿No? Es que no me dice Ah, sí, me lo pone aquí cosechando Copón Vale, vale, vale Pues ya está No, no Bla, 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 bla Fallo mío Este juego es de Dios Es goti Este juego es goti Vale, aquí estamos Tenemos 10 de 10 Estamos trayendo comida aquí Cuero Hemos conseguido uno de cuero Por tanto, deberíamos haber matado a uno Por lo menos Comida 2 No, comida 0 Hostia, la comida es un problema Aunque yo insisto No entiendo A ver, tenemos Una casa de herbolario Una panadería Y un rancho bovino Eh, perdón Eh Rancho de cabras Somos 87 personas Y estamos pasando hambre Normalmente con esto En cualquier juego de gestión Tendrías comida De sobra Vale, faltan tablones Y faltan tablones Tablones tenemos a dos personas, ¿no? Sí Vale, madera Estamos empezando a A acumular Tenemos un montón de madera Para pillar Y aquí también hay madera Taládmelo todo, ¿eh? Pues estamos en verano ya Joder La gata de verdad Qué deficiosa está Lo estáis escuchando, ¿no? Eso es que está deficiosa la gata Está rascando a todos lados La hija puta Vale, estamos empezando a fabricar comida Perfecto Que tenemos Nada Al final me voy a enfadar, Isis Al final me voy a enfadar Ya verás La hija puta No se veña Soledad Tiso Tijo Sí ¿sí? ¿Qué pasa? Está loquísima la gata, de verdad Vale, estamos produciendo pan Eso está bien Esto está regando Esto está sembrando Aquí no tenemos a nadie todavía A ver si me acaban pronto esto Aquí tenemos el gallinero, vale Eh, suerte Vale, hazme gallinas Eso lo tenemos Por aquí la puerta la hemos acertado Y creo que aquí también Creo Voy a darle prioridad a esto, eh Porque es que Me hace falta que me cacen también Animales Que me han dejado limpio Casi La tenemos suficiente para poner Farolillas por aquí Vale Aquí tenemos casas que las hemos construido No sé por qué le han dado prioridad a esto Que le han dado prioridad a esto Marvell ve Difícil Sí Perfecto Bien Buscá 노 А Vale, ahora sí. Perfecto, el pueblo va aumentando, tenemos 89 personas, aquí una torre defensiva me vendría de lujo, vale, podemos investigar ya, campos de entrenamiento, podrás necesitar infantería ligera y arqueros. Vale, podemos explorar ya. Perfecto. Vale. ¿Dónde vamos a hacer la zona del ejército? A ver, es muy grande. Ejército. ¿Con qué choca? Con el camino de detrás, ¿no? A ver, cero problemas, el camino de detrás lo podemos quitar. 160 de piedra. A ver, ¿cómo quedaría por aquí? No me parece mala ubicación, eh. Bueno, pues montamos ahí el ejército. A ver, ¿cómo queda esto? Queda mejor el otro, el más finito. Este queda mejor. Perfecto. Bueno, ¿cómo llevamos esto? ¿Esto lo hemos terminado? Perfecto. Cazadores. Me hace falta fuerza y suerte. Te vas a ir tú. Creo que te vas a ir tú también. Dos cazadores. Id. Y hacerme comida, cabrones. Esto está ya construyéndose. Aquí están empezando a criar. En el mercado seguimos sin tener comida, ¿no? No. Esto es que me flipa lo que gasta la gente. Me flipa lo que gasta la gente en comida, tú. Yo he ido por hecho que el pozo... Vale, sí que me cubre. Que esto también me parece ridículo que yo tenga que hacer esto para ver el rango del agua, eh. Me parece bastante ridículo. Pero bueno... Vale, no hay mucha... No hay mucha demanda ahora de... Aquí vamos a poner uno de momento. Hay mucha demanda de comida, eh. Hemos solucionado un poquito el tema del hambre. A ver si podemos acumular. A ver si podemos acumular para el verano. O sea, para el invierno, perdón. A ver si podemos acumular. Yo creo que igual el límite en 50 va a ser mejor, eh. O sea, como esto te lo hace al momento, en plan... Hace falta, te hago 50. Que son 100, lo hago dos veces. Vamos a poner el límite en 50, así me gastarán menos piedra. Problemas, tablones. La madera es un drama en este juego, eh. No, lo digo en serio. La madera es un puto drama. Que menos mal que crece enseguida, pero... Joder. Nos hemos quedado sin puntos. Vale, está empezando a subir la comida. Perfecto. Tenemos un poquito de pescado y ya. A ver, ¿qué me están construyendo? Me están construyendo esto en principio. Que es otro recolector. Le están dando prioridad al... ...campamento de entrenamiento. Vale. No, pero un campo maderero. Que esta es otra. Si yo pongo una carpintería... ...en principio... ...podemos elegir... ...zona de talado. No, esto no es. Es esto. No, esto es la mina. Cantería. ¿Dónde está? Un segundo. Ah, claro, esto es leña. Vale, vale, vale. Vale, la zona de talado... No hay reproducción de árboles nuevos en las zonas seleccionadas. Solo se cortarán árboles existentes... ...y los que luego van a crecer en la zona seleccionada. Vale. Si no entiendo mal... ...si pongo aquí la serrería... ...o sea, la carpintería... ...y le digo... ...eh... ...chato... ...tálame esto... ...sólo me tala esto de aquí. ¿No? Y todo lo que crezca de aquí... ...lo va talando. Si no he entendido mal. Que es muy posible que le haya entendido mal. Vale, 8 de 20... ...aquí tenemos 3 de 13. Y aquí, 10 de 10... ...tenemos 2 de carne. Aquí no sé por qué nos están llevando al almacén. En el almacén no se... ...produce. Vamos a decirle que me coja todo. ...para ver si empiezan a llevarse las cosas... ...porque yo creo que... ...aquí hay cierto buque. Vale, ¿qué le faltan? Piedra... ...que me está creando ahora. Y tablones que me están creando. 96 tablones... ...me parece una puta exageración. Es que yo creo que si no le dices... ...oye, chato, traen las cosas al almacén... ...una vez no te las llevan. Vale, me han traído la comida. Para suministros... ...todo. Se recoge todos los recursos... ...de cada edificio. A ver si ahora... ...conseguimos que esto... ...funcione... ...y que me lleve las cosas a su sitio. Vale, cuatro de carne... ...¿alguien se la va a llevar? Porque trabajadores tenemos, ¿no? Tenemos catorce trabajadores. Siete de comida. ¿Alguien se va a llevar la comida? Venga, que venga. Que creo que tenemos casas, ¿no? ¿A todo esto? Lo mismo, no tenemos casas. Bueno, nos toca construir otra. La construyes ahí. Y con eso cerramos el poblado pobre. O sea, el barrio pobre. Porque ya más casas... ...no sé si aquí me cabría alguna. Siete de comida. Es que nadie va a llevar. ...la comida allí. Aquí ha entrado alguien. Vale, esta sí que está llevando comida. Perfecto. Llevas cinco. O sea, igual hasta que no tengan cinco... ...no llevan, ¿no? Pero bueno, vamos llevando comida. Bien, perfecto. Si no es eso es porque no están recolectando, pero vale. Trío, ¿cómo vamos? 0,250. Creciendo y creciendo. Vale. Bueno, igual los que han venido... ...han seguido directamente a la casa, ¿eh? ¿Cómo llevamos esto? ¿Qué nos falta? Nos faltan tablones solo. Y estamos en ello, vale. Talad. Talad, hijos de... ...de Mahoma. Talad, hostia, que estamos a puntigar a cien, ¿eh? Ojo. Construyo un telar, asigno un tejedor. Construyo un campamento a 10-35 guerreros y 5 arqueros. Consigo un narc, construyo un móvil comercial y envío al narc a una misión. No tenemos una misión. Ah, no, era una runa, ¿no? Conseguir 100 de población es una runa. Vale, pues tenemos que construir un telar. Vale. Producción. Telar será la sastrería, digo yo, ¿no? Ah, de aquí sí está la piedra, vale. Vale, sí que hay canteras, coño. Vale, perfecto. Esto está relativamente cerca. Vale, 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 vale. Fallo mío, fallo mío, Gotti. Este juego es buenísimo. Pausemos. A ver. Un telar, yo quiero dar. Por hecho. Que es una sastrería, ¿no? Producción de ropa y tela. ¿Es muy grande o no es muy grande? Hostia, que me he hecho daño. ¿Dónde nos cabría? Y aquí nos cabría el telar. Perfecto. Un tejedor y ordena comenzar producción de tela. Vale, en ello estamos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Quizá la única pega el tema de la alimentación. Que yo sigo pensando que el juego se flipa mucho con el tema de la alimentación. Porque es que yo no sé qué más hacer. Para que tengan comida los señores. Y por lo que veo, le da amplidad a las casas. ¿Qué pasa con la música? Hostia, un segundo. Opciones, sonido, música. Creo que voy a hacer una cosa. Voy a quitar esta música. Vamos a quitar la música. Vamos a ponerle... Música... Que tengo yo por aquí. Música vikinga. Tengo que tener alguna... Alguna lista. Música vikinga. Música... 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 Vamos a ponerle al principio. Música... 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 Tenían una lista de música vikinga épica Así que maravilloso No sé por qué no escuchaba la música Igual era porque tenía los auriculares un poco jodidos Puede ser Mucho mejor esta música Vale, creciendo, creciendo Creo que podemos hacer una cosecha más Seguimos sin alimentos otra vez Ha perdido Ha perdido eficacia la casa de recolección o algo Vamos a pausar esto un momento Antes de que me lleven aquí más Más materiales A esta casa le llega luz Uy, qué bonito el sol, ¿no? ¿Se estaba poniendo el sol? ¿O lo he flipado yo muy fuertemente? Que fijaos, eh Ya casi no queda nieve Es una pasada, tío Es una puta pasada, tío Pero me ha parecido ver que el sol Como que se estaba poniendo por ahí por el horizonte Nota que hay más cosas aquí Vale, aquí sí que seguimos trayendo materiales ¿Le hemos dado prioridad a esto? ¿Le hemos dado prioridad a eso? Sí, pero el tema de la comida es un drama en este juego, eh Y no por falta de producción Sino porque yo no sé No entiendo las estadísticas Debería haber una estadística De cuánto come cada familia y todo eso Y cuánto tengo que producir Porque es tan sencillo como, oye Un segundo Estás produciendo 20 Se están consumiendo 30 Coño, pues yo ya sé que tengo que producir 10 más ¿Cuánto me produce esto? 3 Pues 4 de estas Los que me faltan estadísticas Creo que es el mayor fallo que tiene el juego Porque para ser un juego de gestión Necesitas tener información A la vista Estos están recolectando ya, ¿no? Cosechando, perfecto Y estos están a punto de cosechar El espantapájaro En principio lo que hace es Comente la cosecha Vale Me estoy cagando muy fuertemente Creo que voy a tener que hacer una parada, eh Vale Voy a hacer una parada Es obligatoria Es obligatoria, eh Hacemos aquí una pausa Y es que me estoy cagando muy fuertemente Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ocho tablones Oye, ¿esto qué pasa, tío? Deberíamos tirar ya por investigación de cazas también ¿Me han construido el telar? Bueno, están en ello Lo hemos pausado nosotros El tema de la anochecer A ver, a ver, a ver Está amaneciendo ¿Por dónde amanece? Si quiero ver si el sol se ve o no Tampoco sé dónde está el este y el oeste Yo imagino que sale por aquí, ¿no? Porque antes me pareció ver Que se escondía por allí, por el mar Parece que tiene hambre porque es imbécil Comida hay Vale, tres más de comida Y esto, yo creo No sé si estos están recolectando algo o no ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Sin tareas ¿Cómo que sin tareas? Sin casa Sin tareas Pero tío, ¿no estoy recolectando? ¿Qué cojones está pasando aquí? Pescadores descontentos Los recién llegados han ofrecido algunos de los aldeanos Que han acudido a ti con sus quejas Los pescadores dicen que los peces no pican Porque los extranjeros lavan su ropa en la orilla Los recién llegados dicen que no tienen alternativa Lavan su ropa en el mar a todas horas Si no podemos pescar, además de no ganar dinero Nos vamos a quedar sin comida si esto sigue así Apenas tenemos ropa Pero eso tenemos que Por eso tenemos que lavarla frecuentemente Para limpiar Para estar limpios Bueno Usad el agua de los pozos en principio Pero esto porque no me está produciendo Vale, gente sin hogar ya Una casita pobre podemos poner Pero pobre, pobre de verdad De estas chiquititas en algún sitio No 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 Pues no voy a ponerles nada Si no tenéis hogar Dos mil en la calle, compañeros En Madrid funciona Es que no entiendo por qué estos no están No entiendo por qué estos no están trabajando aquí Productividad 100% No entiendo por qué estos no están trabajando aquí Tienen turnos a lo mejor Cuatro y diez Vamos a conseguir por lo menos hacer un poquito de... Vale, esto ya está, ¿no? Panel de adiestramiento Infantería ligera Y arqueros Creo que le pedían cinco y cinco, ¿no? Cinco y cinco, vale Vale, pero no tenemos... No tenemos el telar todavía Bueno, no tenemos ni escudos ni armaduras Vale, no podemos adiestrar a nadie O sea, tenemos que crear el telar primero, ¿no? Doy por hecho Pues está fabricando, o sea, no hay problema No hay problema No hay problema por eso Oye, ¿no podéis utilizar condones? Chiquillos, no hay más que procrear Sí, creo que amanece por ahí Viene la sombra hacia aquí No, si me acuerdo en algún momento Miraremos a ver si anochece bien Descansa en casa Sin tareas No lo entiendo Ah, ahora recolecta frutas en el bosque Vale, tienen turnos Por lo que veo O sea, tienen turnos No, perdón, horarios Vale Tienen horarios Bueno es saberlo Aquí están creciendo árboles otra vez Me están haciendo tablones Vale, tenemos un telar Pausa Me pide inteligencia Pues una Y dos Producción Vale Vale Ropa de invierno En principio En principio esto no me produzcas Y no me produzcas O sea, ropa de invierno Tela Aunque tela tampoco Porque tela Se obtiene al tejer lana Se puede utilizar en distintos campos ¿Qué campos? Porque para esto no me piden tela En principio O sea, tela no me hagas Ah, mi ropa de invierno Y armaduras Vale Vale ¿Dónde está la campaña de colección? Vamos a poner aquí Ah, ya están trabajando Perfecto Tema de casas Hostia El tema de casas Va a ser un problema ahora Lo que me gustaría hacer Aparte O sea, partir de aquí Ya casas buenas Y aquí nos estamos quedando Sin espacio No, de hecho no tenemos espacio Ya Para seguir construyendo Aquí abajo No te dejan construir No tengo nada para Pausa Pausa ¿Está noticiendo? Para no se ve el sol Se ve ahí el Como el reflejo De la luz Pero no se acaba de ver el sol Qué bonito es este juego De verdad Qué bonito es este juego A ver El sol no se ve físicamente Pero la iluminación Pero la iluminación Es buenísima también Ahora 58 Está creciendo Y está creciendo Vale Comor de cuero Aquí 10 de cuero Y 32 de lana ¿Está empezando a producir ya o no? Creo que me están haciendo Armaduras ligeras ¿No? Arriba El sol no se veía El sol no se veía Vamos a hacer una casa ahí en contra de mi voluntad. Y aquí otra casa en contra de mi voluntad también. Bueno, vamos a hacer esas tres casas. Estamos empezando a hacer bastante comida, gracias. Van a ser casas peores, pero bueno. Más que nada para no tener todas las putas casas iguales, que también lo podría haber hecho así. He hecho un poquito de variedad de casas, pero es que estas casas son muy buenas porque en invierno consumen menos leña. Al momento hay tres sin hogar, que no sé si serán los mismos o no, serán la misma familia o no. Me faltan dos y esto me imagino que serán cinco o más, ¿no? O sea, me harían falta siete. Esto estaría muy bien también. ¿Dónde está la rama de los sacrificios? Yo creo. Lo queEnter К Vonne has leí. ismó жить más y lo gracias por la muerte. Y hay que recordar la razón. Fíjate un poquito más y esto está aquí. Ahora conmigo efectuando la respuesta llega a diferente manera y seleccionarlo Ahí es como exacte, ya no tenemos tenemos reunión por ejemplo este primero. Lo que tenemos aquí desde acá abajoovible escuché como la gente Cada viene en America o de los peligros y el介os. creo que tenemos que tirar para arriba lanza al comerciante monedas a la cabeza creo que tenemos que tirar para arriba para hacer las casas buenas ya quieto a veces se vuelve loco la cámara a ver, os faltan casas lo sé piedra tenemos suficiente se está construyendo faltan troncos y piedras que tenemos de sobra perfecto nos dará para dos cosechas más yo creo que sí un par de cosechas más creo que nos puede dar tenemos dos armaduras vale, esto se hace con tenemos que empezar a hacer una mina de hierro creo pero la puta es que la mina está como a tomar por las minas de hierro están aquí ya todo esto dando por hecho que eso es hierro ¿no? Igual me voy a flipar con tanta mina Espérate un segundo Vamos a pausar por lo menos 3 Vamos a hacer también una cantera Esto yo no sé lo que es Tampoco veo que haya demasiados desbloqueables En el sentido de En el sentido de Más minerales, o sea, solo veo mina de hierro Aquí tenemos otra cantera 36 monedas me quedan Ropa de invierno no estamos haciendo Le damos más prioridad a la ropa Estamos casi en otoño Resistente al frío Y muy resistente al frío Casi que me interesa que ahora mismo Tener guerreros Y para ello tengo que hacer la herrería Ah, un momento Ordenar la producción de tela Vale En cuanto me den este objetivo Quitamos la tela Consigue un NAR Construye un muelle comercial Y envía el NAR a una misión Esa no va a costar Vamos a fabricar tela Para el tema del objetivo Y en cuanto acabe En cuanto me den la recompensa Dejamos de fabricar tela Bueno, comida la estamos fabricando Muchísima Y eso está muy bien Espero que la comida nos eche a perder Esto está a punto de ser cosechado Igual nos da para hacer esta cosecha y otra Aquí no sé por qué no me deja reparar Ahora sí Venga, repárame Dieciscuatro Venga Ahora que tenemos suficiente comida O en principio tenemos suficiente comida Que me reparen el barco Sigamos talando Aquí me están trayendo algo Estoy construyendo algo Creo que no Vale La ropa la tenemos hecha Producción Tela Ahí Eso me ha dado pasta Perfecto Las casas están todas construidas, ¿no? Las que hemos hecho Hemos hecho Hemos hecho otra, ¿no? Hemos hecho esta Esta Y esta de aquí, ¿no? Pues sí Están todas construidas ya No sé si es que se entraba por aquí, ¿no? Esta es la puerta Vale, vamos a morder armaduras Tenemos cuatro Perfecto Y bueno, para esto sí que me hace falta tela, ¿eh? Puede ser 250 de piedra 250 de piedra O sea, piedra trabajada ¿Qué me están creando? ¿Esto no es una mina? No, aquí no me han traído nada ¿Qué están haciendo los constructores? Porque en principio 10, 6 de 13 Vale Estaría bien que te dejan hacer chabolitas De manera momentánea Mientras que te puedes hacer una casa Eso estaría bastante bien, la verdad ¿Puedo reparar algo más? En principio, ¿no? Es que creo que voy a empezar a pagar Pasar la producción a otro sitio Porque me estoy dando cuenta Que me he quedado sin Me he quedado sin sitio Para construir casas aquí Es mejor llevarme la La carpintería aquí dentro No sería mala idea Es que me mola la distribución así Igual hacemos otro campo O sea, otro barrio O sea, otro barrio Pobre Aquí arriba Barrio trabajador Me parece mala idea Podemos sacar el camino por Y ahora podemos sacar por ahí el camino ahí vemos un cruce y 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 Pero aquí podemos construir casas, sí, porque es que vamos a hacer aquí otro barrio obrero. No me parece mala la verdad. Bueno, este me ha salido un poco tuerto. Mejor. Y aquí podemos construir más campos, a lo mejor. Vamos para arriba esto, para hacernos aquí... Bueno, que han empezado con esta, que sigan con esa. Me voy a sacar nuestra buena señora. ¿Cómo va a morder... armaduras? No, aquí no es. Aquí. Cuatro armaduras ligeras. Y seis de tela. Me siguen produciendo tela. Luego lo miraré si me acuerdo. Vale. Con objetivos... Tengo los mismos. Vale, tres. Vamos a tirar para arriba, eh. Me pide seis. Seis, siete. Vale, esta es la rama del comercio. Pues haremos este. Y luego seguramente... Tiraremos por hacer la zona defensiva. O sea, casa buena, zona defensiva. Hacemos la taberna. Y luego miramos a ver. Pero bueno, al principio tenemos que empezar a hacer ya el... El barrio rico. Eh... Dale fuerte ahí. Comida 23, no me parece suficiente, pero bueno. Esto tiene comida. Están cosechando. Están cosechando. Están regando. Vale. Hacendremos cosas. Perfecto. Yo creo que debería agregar otra cabaña de cazador, eh. Sin tareas, ¿por qué? No entiendo lo de... Están sin tareas. Es algo que todavía no acabo de entender. Es algo que todavía no acabo de entender. ¿Puedo diseñar esto? Ponemos aquí una carpintería, eh. Tenemos ahí como otro barrio pequeñito. No. Le faltan piedras y las irán llevando. Estos ya han... Estos ya han criado, tú. Esto puede ser un pueblo minero con casas diferentes Mira, esto lo podemos hacer una cosa Los campos mineros O sea, los pescadores van a ser Un tipo de casas ¿Qué son estas? Los mineros O el barrio minero Va a ser otro Y el barrio maderero, lo vamos a hacer aquí Serán otras casas Están un poquito mezcladas, pero bueno No me parece mala la idea Ojo Ojo que no me parece mala la idea Como amor de dinero 45 5 5 6 2 6 8 8 8 9 Amén. Amén. Para que me quedes sin dinero. ¡Maravilloso! Me he quedado sin dinero. Como en la vida real. ¿Cuánto me cuesta...? Esto me costaba plata, ¿verdad? Uno de plata. Tenemos uno de plata, tenemos dos. Ponemos aquí esto para que sepan dónde está el cruce. Bueno, nos falta piedra, ya está. Estamos en otoño ya. Hay que... ...intentar recoger más... ...más alimento, ¿eh? Ah, no, esto me da carne blanca, no me da huevos. Hijos de puta. Es mierda gallinas, igual son gallos. A ver, estamos creando más tela. Vale, vamos a pausar la tela. Producción... ...tela... ...no me fabriques. A ver, me está fabricando tela porque no tengo cuero. La ropa de invierno es cuero también. Pues nada, esperamos a tener un poquito más de cuero. La verdad, que bonita es la iluminación del juego. ¿Y esto qué me produce? Cuero y carne. Esto... ...cuero, carne y lana. Aquí no tengo nada suficiente todavía, no había mordido. Ah, pues sí, están trabajando ya. Perfecto. Perfecto, perfecto, están trabajando. A esto simplemente le faltaba la piedra tratada, ¿no? 110, es bastante. Ojo, ¿qué le pasa a esto? Ah, bueno, vale, no hay material suficiente. Ya tendréis, no sufráis. Y luego la cantera... ¿Dónde estaba? Lo vemos, plantó la cantera. Yo creo que esto tiene que ser algún tipo de material, o sea, de mineral, perdón. ¿Aquí el que hemos empezado? No. Vale. Sin problema. Aquí podemos hacer otro barrio. Bueno, lo que me interesa es... crear el barrio rico ya. Soracificación de momento vamos bien. O sea, no está bajando. Excesivamente. Y aquí tenemos esto de aquí Vale, tenemos la mina hecha Perfecto Vale, me hace falta físico Vamos a poner aquí a dos trabajadores Yo creo que esta la vamos a destruir Esta es que aún no han empezado a hacerla Y esta creo que también la vamos a destruir Creo que con dos miras tendremos suficiente Señor, ¿dónde va? Mira, ha habido un oso Que se ha metido para dentro Y tenemos hambre Vale, vale, vale Vamos a hacer un obtengero, señor Pero vaya con cuidado, ¿eh? Hay niebla ahora, tío Como mola el juego, tío, de verdad La iluminación es la polla en este juego Cortad unos árboles psiquíticos Que no crezcan Bueno, esto en principio Me sacará hierro Y la herrería, ¿cómo la llevamos? Vamos a dar un poquito de prioridad A la herrería Nos falta más piedra, ¿eh? Que me guarde de cien Porque ahora mismo he descubierto Que tenemos una cantera de piedra Por tanto, la piedra no debería escasearnos mucho 68 de comida ¡Qué maravilla, tú! Que bien vamos a pasar el invierno La Virgen Santa Leña tenemos todos, ¿no? Todo esto Vale, tenemos 150 Leña deberíamos tener de sobra también Esto está creciendo Esto está creciendo Le falta una crecida más 32,50 Vale En principio no deberíamos pasar mucha hambre en invierno Hemos recolectado bastante, bastante, bastante comida Aunque son A ver, tenemos 68 16 Voy a hacer el cálculo un momento 16 Entre 112 Calculadora 7 O sea, son 7 de comida Por familia O sea, perdón Por familia, no Por habitante ¿Son 7 al día? Son 7 al día O son 7, 3 veces al día Son 3 comidas 56 No, no puede ser Un segundo Lo he hecho mal 112 Dividido Un segundo Esto lo he hecho mal Si eran 16 ¿No? Vale Son 16 Ahora tengo que fijarme Si es una vez al día Cuando comen 55 No, van comiendo A su rollo O sea, no tienen un horario para comer Comen cuando tienen hambre Lo van cogiendo de manera random Hostia, no me acaba de convencer ¿Cómo vamos por aquí? Bueno, estamos empezando a extraer Perfecto ¿Cómo va la herrería? 210 250 Perfecto Luego en invierno pararemos Luego en invierno Pararemos Bueno, los campos se comparten los trabajadores Pararemos esto y esto Para tener más constructores ¿Cuántas vacas tenemos? 8 de 13 ¿Y gallinas? 20 de 20 O sea, me van a dar comida A partir de ahora las gallinas también me darán comida A esto me recuperamos un poquitín Económicamente Ojo, ¿qué pasa aquí? Sobrecarga Hay que crear otro almacén, pues Hay que crear otro almacén A ver, había un píxel que sí A ver, había un píxel que sí Ese almacén me vale De momento Trabajando un poquito la satisfacción de los De los pobres No sé si se quejan Pero bueno Me hace falta Piedra Esto no tiene recursos Que es el cuero Pero cuántas armaduras tenemos Cuatro todavía ¿Y qué podríamos crear? ¿Para qué hago un hijo? Bien, ¿pienzo? ¿Puedo? Bien, ¿pienzo? Bien, ¿pienzo? Bien, ¿pienzo? Una cabaña de cazadores que habría, que actividad 10. Me haría un 75. Yo es que esto no sé lo que es. Vamos a ponerlo aquí. Que cabe de puta madre. Coño, me estaba dando con la que no era. Vamos a poner eso ahí, yo que sé. Al Guarag. Imagino. Hay un montón de trocos que recoger, compañeros. No creo deciros nada. Igual no tenemos suficientes almacenes de madera. Este es de piedra. Bueno, el de madera no está lleno. Vamos a ponerlo. ahora sí necesitamos gastar un montón de madera para hacer cosas vale que no es muy listo y solo es listo tú vale producción también puedes hacer herramientas que me pides carbón y hierro en principio no armas vale y escudos escudos de momento no, ¿qué me hacía falta para los arqueros? armas y armadura ligera esto me pide armadura ligera y escudo vale doncellas escuderas no sé lo que es pero tiene que ser la polla berserker sí doncellas escuderas, ¿son valquirias? bueno lo primero que vamos a hacer va a ser arqueros necesitamos cuero a saco pero aquí sí nos estamos matando bueno, igual no podemos dejarlo aquí porque esto está lleno pero ahora vamos a empezar a tirar carbón fuera y vamos a Esto debería empezar ya a regularizarse, ¿no? Esto está casi para cosechar. Y esto también. Aquí solo me están haciendo uno. Igual deberíamos poner cuatro trabajadores aquí, ¿eh? Que me vayan haciendo más hierro. Que la peña va a ir a diario para coger hierro va a ser complicado. Y si pongo un almacén aquí arriba, ¿los almacenes se compartirán como enano? Imagino que no. Tal y como está prestado el juego, yo creo que ahí... Eso no va a funcionar así, ¿verdad? Bueno, me están trayendo piedra. Ahora miraremos cuando... Me monten en el almacén este. Lo miraremos a ver. Usted, no nos queda piedra, ¿eh? Vale, vamos a quitar estos tortos de aquí. Tenemos 100 de piedra y no nos hace falta más. Y que vayan a minar. O sea, a picar, perdón. O sea, pensaba que no me faltaría piedra en todo el puto juego ya. Pero ya veo que... Que aquí te... A ver, no te obligan, pero que te dicen... Oye, chatón, no te duermas, ¿eh? Por un laureles. En principio no estamos recibiendo ataques. Eso me gusta. Vale, atención ahí para minar. O sea, para picar, perdón. Y la cantera... ¿Están trayendo cosas? Igual está muy lejos, ¿eh? Y por eso no traen nada. Pero tenemos 41 monedas. Con 41 monedas no llegamos allí ni de broma. Haciendo caminos. Vale, me está construyendo algo. Si, el almacén, vamos a darle prioridad. Vamos a meter 10 trabajadores. Se acerca el invierno. Estamos... Estamos sobrados. De hecho, creo que ahora mismo estamos... Ahora mismo estamos... Lo diré. Estamos teniendo un superávit de comida. No quiero que me hagas escudos. Quiero que me hagas... Armas... Me falta hierro. Recolecta recursos. Aquí tenemos dos de hierro ya. Es decir, deberías empezar a coger hierro de ahí. Hijo puta. Así en general. Hijo puta. Vale. ¿Me va a dar cuero a alguien? ¿O cómo funciona esto? Tengo un montón de troncos que no nos estamos llevando. Estos me están produciendo a una buena velocidad. No me están llevando el hierro a la herrería. Ahora. Vale. Piedra, ¿eh? Uf, piedra, ¿eh? Lo pensaba que me faltaría piedra en este momento. Del juego. Un momento. Que me acaba de llegar un mensaje. Un mensaje. Pero también, ¿eh? Gracias. No me ha llegado un mensaje de Movistar, que me voy a dar de baja en cuanto acabe el año. No sé si tirame por Diti o por O2, pero Movistar me lo voy a quitar, son 110 pavos al menos que estoy pagando. Mirad, el TV de Movistar es plena, lo veo ya. Mirad, de hecho estaba pagando por Netflix, que ya no lo veo, por Dazón, por la Fórmula 1, que ya se ha acabado. Y estaba pensando en hacerme, o bien Diji, un giga que creo que son 40 euros o algo así. Un giga de conexión más teléfono, o ir con el O2, que creo que son 30 euros, 500 megas, que me parece poco, pero bueno, pocos megas quiero decir. Pero mantengo la línea de Movistar, la línea telefónica de Movistar, entonces no sé. Los aldeanos están preocupados por la escasez de alimentos, no creas, eh. Pero no comprenden la causa, parece que anoche robaron alimentos del mercado. ¿Qué hacemos ahora? 50 de plata, no nos vamos a permitir. Aumentar la seguridad de la aldea. Vale, tenemos un nuevo... 5 guerreros nuevos. Una nueva torre de vigilancia, tenemos 11 días para hacerla. No me da tiempo ni de sobra. No me da tiempo ni de sobra, vamos. A ver. Ni de coña. Tenemos dos aquí. Dos. Entonces serían dos más cuatro y cinco nueve. No llegamos ni de broma. Cinco que no sean seis. Bueno, eh... Podemos... Me das 100 de fama. Podemos... No podemos... Cancelarlo, ¿verdad? A diestra cinco guerreros nuevos a la vez. Eso se puede hacer. Pero construir una nueva torre de vigilancia no me da tiempo. Bueno. Imagino que perderemos fama. ¡Ay! Faltan casas ya. Vale, vamos a hacer aquí... Vamos a empezar a hacer aquí el... El barrio... Minero. Pausa un momento porque es que me ha salido una alerta ahí. Me está poniendo nervioso. Vale. El almacén. Vale. Lo vamos a poner aquí. Este señor, por ejemplo. Que me trabaje ahí. Vale. Por lo que veo, no... O sea, no se suma al límite. Si en vez de 253, me pusiese 453, habría que los almacenes estarían interconectados. Pero... Claramente no. Para el último, un segundo. Esto lo hemos cosechado. Vale. Fuera. No vamos a poder cosecharlo. Fuera. Esto, fuera. Y esto, fuera. ¡Hala! Así gano... Gano trabajadores. De hecho, debería poner constructores ahora mismo. Vamos a poner, creo que 20... Constructores. Que me vayan construyendo todo. Lo que tengan que construir. Vale, ¿por qué no tienen cosas en este almacén? Me falta hierro. Vale, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas que ha creado este señor? A ver, ¿dónde están guardando las cosas? Quiero decir... Tienen aquí un almacén. Vale, aquí me están dejando cosas ahora. Estamos en otoño todavía. Estamos empezando a ganar piedras. Perfecto. Podéis instalarme todo esto si queréis. Que no os voy a decir que no, ¿eh? A ver, como se va... Ya vea, como se va llegando de nieve. El fondo como mola el juego gráficamente, de verdad. Es una puta pasada. Como se va llenando, ¿eh? Poco a poco. Pero, por el amor de Dios, ¿me queréis traer cosas aquí? Vale, me están dejando las armas. Perfecto. Podemos crear, creo que en principio, dos arqueros. Vamos a diestrar a dos arqueros. ¡Ah, no! Necesitan tres armas cada uno. La madre que te parió. Pues no piden estos, tú. Lo tranquilo sí que me... O sea, antes era la comida. Ahora lo que me jode es el cuero, ¿eh? ¿Se me puede decir que esta gente me saque cuero? Que priorice el cuero antes de... Antes de priorizarme otra cosa. Creo que ahora mismo le puede dar más prioridad a la ropa de invierno. Pero bueno, ¿tienen leña? Quiero decir. Tienen leña. Esto como lo llevan, están construyendo ya. Están construyendo perfecto. Y esto... Le falta piedra que tenemos. Vale. Lo bueno es que alimentación, por lo menos, tenemos. Luego en el barrio este de minero, tenemos que hacer también un mercado. Un almacén. Pero el mercado no sé dónde ponerlo. ¿Dónde está el mercado? ¿En vida? ¿En alimentos? ¿Almacenes? Almacenes, vale. A ver, esto se va a ascender hasta aquí. O sea, yo creo que aquí el mercado puede ser una buena... Ahí puede ser una buena zona para el mercado. Bueno, comida estamos produciendo bastante. Y eso me gusta. Otra choza de cazadores a lo mejor. O sea, vamos a hacer otra choza de cazadores. O sea, vamos a hacer otra choza de cazadores. Otra choza de cazadores. Y un almacén. General. Cerca del mercado. O más cerca de esto, rollo aquí. Vamos a dejarlo ahí. El almacén. Este se va llenando. Este se va llenando. Lo que pasa es que este está como sobresaturado. Hostia, ¿qué le pasa? Tienen frío. Hostia, ¿qué putada? Tengo que caer el botón, joder. Tengo que caer el botón. Vale, tres casitas más. Si veis que el almacén está lleno ¿Por qué no vais a lo otro? Es una pregunta Muy bien planteada No hay ningún comandante en la casa No sé qué es esto, pero bueno Pensaba que era rollo Es bueno para el barrio rico ¿Cómo están los barcos? Están en la mierda, pero este no puede reparar Cosas que no entiendo del juego Vale, hay que talar más madera Estos son cosas que no se tienen que dejar de talar Aquí tenéis árboles para talar también Almacén lleno Sigo sin saber por qué los traen aquí Este sigue produciéndome armas La verdad es que el juego es lento de cojones ¿Por qué no se ve la velocidad? Porque me gusta jugarlo tranquilamente Ahí tenemos un montón de madera Que la están llevando Perfecto La cartera están empezando a hacer Lo cual bien Doy por hecho también que las minas son Infinitas, ¿no? Bueno, vamos a hacer un montón de madera Bueno, vamos a hacer un montón de madera 25 y 32 tablones 25 y 32 tablones No lo vamos a hacer Bueno, en el momento de comida vamos bien Imagino que podremos pasar el invierno La gente se va a enfadar un huevo En cuanto no haga la... En cuanto no haga la seguridad Pero es que no sabía que eso caducaba Aquí lo que podemos hacer es poner también almacenes De piedra y de madera Para que no tengan que hacer todo el viaje Hemos cortado un almacén Que el almacén obviamente no se puede guardar Pier... O sea... Porque viene siendo... Materia prima, ¿no? No Bueno, vamos a construir aquí Almacenes de piedra Y de madera Un par de piedra Un par de piedra Estos son de piedra, ¿no? Sí Vamos a construir aquí Y... Vamos a construir... Un par de madera Un par de madera En construcción En construcción Recuperando y recuperando Vale Sigamos talando Que no nos falte de nada Hay falta de materiales Por ahí Por ahí Por todos lados Seguis produciéndome armas Seguimos teniendo dos Seguimos teniendo dos Esto sigue estando petado Seguimos teniendo dos Y así Un par de piedra esto como lo llevan faltan 12 tablones vale los almacenes creo que me va a tocar hacer como una zona única y exclusivamente llena de almacenes porque sigo sin saber porque si esto está lleno ¿por qué no lo llevan al otro almacén? ¿por qué no reparten la faena? a ver, es verdad que es porque está más cerca imagino que los almacenes irán primero al más cercano ¿cuánto le pide hacer? 4 de hierro ya lo estamos fabricando deberíamos estar fabricando un montón aquí solo hay uno vamos a hacer otra mina de hierro carbón tenemos bastante o sea, carbón no creo que haga falta tenemos 227 no debería hacer falta poner a otro quizá lo que nos haga falta es el hierro igual la herrería la subo incluso aquí subir aquí la herrería porque ya que está aquí el hierro que dejen en este almacén todo el hierro porque me haría falta carbón tendrían que subir el carbón o sea, es o el subir el carbón o bajar el hierro es una de las dos es una de las dos el bajar del hierro aquí aquí abajo la herrería si la hacemos aquí en medio aquí se puede fabricar una herrería aquí sí joder, otra vez, tío 25 de plata, venga es decir, hacemos la herrería aquí en medio la comida está bajando pero no lo estamos manteniendo eso está bien eso lo están construyendo ya, perfecto seguimos teniendo dos armas ahora le está llegando el hierro a esta gente pues tenemos que producir un montón de hierro necesitaba dinero para mis deudas págame me flipa que las más fuertes son mujeres no es una crítica simplemente me parece curioso extraedme todo el mino todo el hierro que podáis vale al principio tú almacén, almacén almacén y almacén vale en principio el hierro vendrá hasta aquí y yo quiero pensar que de aquí lo bajarán hasta la herrería quiero pensar no me fabrica cuero ni de broma pues ojo que aquí otro barrio chachi no lo podemos permitir la vida es 6 la vida es 6 es que tiene que ser esta o sea la siguiente en explorar tiene que ser esa porque quiero hacerme ya el barrio chachi vale en el mercado nos falta gente aquí arriba no, realmente este mercado en principio no hace falta ¿no? ¿lo podemos pausar de alguna manera? solo lo he seleccionado vale que no venga nadie aquí todavía que no me traigan nada cuando tengamos este mini barrio más o menos bien no, 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 no no, no no ahora no 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 Bueno, aquí me están trayendo carbón Por algún motivo Imagino que les cuesta menos Llegar ahí arriba que llegar a este de aquí Aquí también están trayendo carbón Pero vamos a parar un momento Esta mina Que carbón nos sobra Que carbón nos sobra de momento Yo creo que debemos hacer más ranchos Para ver si me da más cuero Nosotros tenemos aquí la cabaña del cazador Vamos a hacer más ranchos Vamos a hacer más ranchos Vamos a hacer más ranchos ¿Con qué estás chocando? ¿En serio con el puto camino? Vamos a hacer más ranchos A ver ¿Cómo aprovechamos esto? Vale, vamos a hacer más ranchos Vamos a hacer más ranchos Vale, eso debería darnos Tenemos más cuero todavía Vale, físico Y suerte Vean que me vayan cazando Luego esta de aquí tenemos dos Aquí tenemos dos A ver si con esto conseguimos más cuero Y podemos empezar a hacer armaduras De una puta vez Pues lo que nos falta en principio es cuero Nos hemos quedado en cuatro Y en dos armas ¿No baja el hierro aquí? ¿O el hierro se queda aquí? No, tampoco hay hierro Está abierto, ¿no? Mi pariente murió ¿Te jodes? Vale, faltan casas ahora Sigamos con este barrio de aquí ¿Taladme esto o copona? Hemos hecho tres casas Este sigue faltando cuero ¿O no? Sí, le sigue faltando cuero Este está empezando a recoger Es que es tontería Que tener más gente Porque me falta hierro Otra mina más de hierro A lo mejor Un par de minas más de hierro Creo que hay que hacer cosas como demasiado Exageradas Quiero decir Cuatro mina para este poblado Me parece exagerado ¿Y la comida? ¿Por qué nos hemos espabilado antes? Si no Lo voy a repetir Dos campos De trigo Dos cazadores Dos puntos de recolección Un pescador Y pasábamos hambre Por no contar con los ranchos Quiero decir Pasábamos hambre Pero aquí faltan trabajadores ¿Me voy a sacar piedra? En principio una Con una señora me vale Tú me vales Va a trabajar tú solo ahí En mitad del bosque Así nadie te molestará Imagino que es porque está incapacitada A ver si con estos sacamos también bastantes Bastantes Piezas de cuero A ver si están en construcción Tenemos de sobra de momento Dos armas y un arma Armaduras tenemos ya Cuatro y una cinco Pero me faltan armas Tío Lo de las armas También me estoy Empezando a mosquear un poco Seis y cuatro Me debería estar haciendo una más Y que cada arquero Necesite tres armas Tío No sé Me parece un poco Excesivo también Vamos a hacer más campos de trigo Vamos a hacer más campos de trigo Bueno, ahora mismo no se ve nada O sea, no vamos a hacer nada Porque no se ve Bueno, alimentos hemos perdido casi 30 En todo el invierno O sea, hemos tenido un déficit de 30 en invierno Pero seguimos teniendo Que es lo importante Tú eres físico y velocidad ¿No? Pues tú Y tú Tenías dos de inteligencia Pero bueno Me da igual Bueno, imagino que hasta Primavera no podremos hacer Que eso funcione, ¿verdad? Aquí hay quien ha muerto La cosecha se ha echado a perder ¿Qué cosecha? Si no quedaba nada Creo Seis días no lo vamos a hacer Solo mismo me flipa un poco Con el objetivo ese Pero si perdemos ¿Qué pasa? Imagino que si fallamos el El evento Lo que pasa es que pierdo fama ¿No? Tú ve picando ya Poco a poco No tengas prisa Bueno, ¿vos te vais a buscar cabras o qué? Aquí hay una cabra, ¿eh? No quiero deciros nada Ahí debería hacer un camino Pero bueno, ya lo haremos Al principio Simplemente me interesa Hacer el O sea, que me consigan cuero Hora de talar Toda esta zona otra vez Hora de deforestar Compañeros Venga, ¿cómo crecen tú? Además que crecen en plan En plan bestia, ¿eh? No crecen poco a poco, ¿no? No me he dejado ninguno Por seleccionar Vale, hierro Uno Hierro uno Y el almacén este Vamos teniendo hierro Nueve de lingotes Vale Estaría bien Que los almacenes Estuvieran interconectados Más que nada Por comodidad Pero claro Lo juego es que vuelvo a repetir Si te hace falta un tronco Para hacer esto Y el tronco está A la otra punta del mapa Va físicamente A por el puto tronco Esto creo que lo vamos a destruir Lo vamos a poner mejor Fuera del camino Por lo menos Tienes frío Joder Claro El tema está ¿Puedo crear algún cementerio? Si hay algo en el árbol de la vida Que me dé un cementerio Yo quiero pensar Que las doncellas escuderas Son Valkirias Insisto Así que no veo Nada que Me haga Crear un cementerio O una zona Para que la gente Cuando muera Descanse en paz De hecho creo que El vikingo lo que tiene Es meterlos en barcas Y lanzarlos al mar ¿No? Hemos construido las casas Vale Vale Hay que construir más casas Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego vamos a mordear más... Seis armas tenemos para dos... Para dos arqueros. Arqueros... Uno y dos... Adiestrar. Cuero no hay manera de almacenar, ¿eh? Creo que incluso esta la podemos quitar. Hemos hecho una cabaña de cazadores ahí arriba. O no. Hostia, tenemos pocos jornaleros ahora, ¿eh? Seis me faltan. O sea, me faltan dos puntitos. Esto estaría muy bien también porque todas las casas están conectadas. Pero lo primero es esto. Lo primero es esto. Lo primero es eso. Estos árboles de aquí los quiero fuera. Nos hemos quedado sin piedra otra vez. A ver... A ver... Alá, fijarme piedra. Como si no hubiera un mañana, ¿eh? Me picáis piedra como si no hubiera un mañana. Lo mismo no lo hay, hermosos. Almacen de piedra. Me equivoco, siempre hay botón a la hora de... De duplicar, ¿eh? Lo doy a control sin querer. Vale, voy a fabricar almacenes de piedra. Que ahí no va a molestar. Vale, carne, tenemos un montón. Obviamente estamos cazando. Tenemos... En principio, dos granjas llenas de animales. Hasta que hagamos esta. Bueno, estar dos. Hasta que empiecen a pillar animales. Que no están cogiendo ninguno por algún motivo. Imagino que en primavera empezarán a traer. Vale. Esto ya está empezando a producirme. Perfecto. Produce muy poco, por cierto, ¿eh? Cinco de piedra. Cuando cualquier cantera... O sea, cualquier zona con piedras que haya por aquí para picar. Un rollo esta. Te da un montón. Y es súper rápida de picar. O sea, lo mismo las canteras no valen tanto la pena, ¿eh? A ver si con cinco me van fabricando suficientes. Vale, se acaba de limpiar en dos días, ¿no? Ah, no. Planta misteriosa. Venga, ahí. A saco. Vale, nos sigue faltando piedra. Es que no deberían tardar mucho en... De hecho, ya se están llevando para allá. Dieciocho de metal. Ya empezamos a sacar bastante hierro, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no llega. Ahí no me llega todavía. Aquí tenemos diez de metal. ¿Por qué no estáis llevando metal aquí? No. 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 Vamos a hacer un caminito por aquí, creo yo. Para que esta gente tarde menos en llegar, yo que sé. Venga, dos puntitos más de investigación hacemos unas casas buenas y yo ya me tranquilizo. A ver si señor dónde va. A la herrería, ¿no? Perfecto. A ver la importancia de los caminos, ¿eh? Por lo que veo. Vale, pero es que va el herrero. ¿No? Sí, sí. Va, va él. A por el hierro. Se lo lleva la gente. A ver, esto en principio está conectado por caminos. Ya podéis ir también. Vamos a hacer aquí una especie de barrio. Y que no tenga atajos también es un poco... Atajos quiere decir en el sentido de hotkeys de estas raras. Para acceder a los menús. Vale, ahí tenemos casas. Yo creo que las piedras las estamos sacando de las piedras que hay por aquí. Porque la cantera yo creo que no me da tanto. Ahí tenemos algún animalico. ¡Ahí que tenemos una! ¡Una cabrica tenemos ya! Vale, vamos. Cuero fatal, eh. Por cierto, los arqueros están hechos. No sé si los tenemos hechos o no. No hay nadie trabajando, si lo sé. Está cerrado. Las he cerrado yo. Vale, piedras estamos en ello, ¿no? Madre, la tenemos por ahí. Seguid cortándome, por favor. Bueno, por lo menos tenemos... Y hierro yo no sé si... Treinta lingotes, sí que vienen a por él. Bien. Yo creo que hierro en principio vamos a dejar estas dos minas paradas, eh. O igual con uno... Con uno por mina. Que es una puta gilipollez, pero bueno. Con uno por mina, que me vayan sacando cuando le apetezca. Carbón, ¿cómo vamos? 197, vale. Ya estamos empezando a perder un poquito de carbón. ¿Dónde vas a venir tú? Abierto. Vale, tú me sigues fabricando en principio armas, ¿no? Como amor de cuero. Cero por aquí. Cero por aquí. El problema ahora mismo es el cuero, eh. Una tumba llena de plata. Una tumba llena de plata. Lo saqueamos. Es decir, cementerio indio, tú. Aquí no tenemos cuero y aquí... Tampoco. Hostia, lo del cuero es un puto problema, eh. Un puto problema. Ahora yo pregunto, ¿a gente del almacén? Cuanto más gente haya... Porque no sé si vienen... A ver, por lo que he visto... El herrero viene era por el hierro. No es la del almacén la que lo lleva. Aquí tenemos dos armas más. Por algún motivo. Tenemos dos armas más. Yo creo que aquí una herrería. No vendría mal, eh. Vamos a construir la herrería. Ya que tenemos aquí las minas de... De hierro. A ver si con dos herrerías. Uno centrado en... En escudos. Y otro centrado en... En armas. Vamos sacando las cosas. Sigue faltando cuero, ¿no? Qué flipo, tío. Sigue teniendo frío. Bueno, no pasa nada. Está a punto de acabar el invierno, eh. Incluso otras astrerías. Me cabría aquí. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo mismo Una dedicada al A las armaduras La otra a la ropa Qué limpito Se me está quedando esto Para el barrio Para qué le pasa a esto Requiere reparaciones Reparar Escripción a un barco Bote de pesca Reparar Vale, no puedo hacer dos cosas Y si pongo a otro Podemos hacer dos cosas No Pues adiós Despedido Bueno, sí No te falta la comida Molaría, eh Te contrato Como Astillero Ay, qué alegría Cuánto falta Me hace el dinero Llegas ahí Estás despedido Pero por qué Yo qué sé Déjame en paz Es el mercado, amigos En la realidad ¿Dónde la estábamos haciendo? Aquí Cuando tenemos piedra Tenemos piedra Piedra de esta Quiero decir Y tronquitos También ya lo harán Ahora mismo Ya tenemos prisa Hasta la comida Como nos ha bajado Es que necesito El puto cuero ¿Cómo puedo conseguir Más cuero? Hay gente trabajando ¿No? Buscando animales Han encontrado algo, eh Ahí está Despellejando la animada Señorita Esto le cuesta, eh Despellejar Hostia, la comida Como nos ha bajado Vamos a empezar A tener un problema De comida, eh Ahora mismo Ahí está Sigue despellejando Venga, un puntito más Me hace falta De De investigación Hacemos las casas buenas Oye, compañera ¿Eres tonta o algo? Ahora Para uno de cuero Me ha conseguido Creo que Lo que más falta Nos va a hacer Sin duda Creo que van a hacer Cabañas de cazadores Pero a saco Porque al parecer Por lo menos Cada animal Te da uno de cuero Creo que lo más importante Va a ser eso, eh Crear más Cabañas de cazadores Aquí sí Vamos teniendo uno Y aquí ninguno El barco este necesita reparación, ¿verdad? Bueno, lo siento compañero Pronto Dame tiempo Dame tiempo Esto está lleno de animales, tío Aquí una cabaña de cazador No hay más del cien por cien, ¿no? Por lo que veo Esta zona que es Esta zona no me parece mala, eh Ahora Construidme eso Que más por la comida Es por el cuero, eh Insisto Nada de cuero Ni poco, tío Están construyendo Todavía no les falta Tablones Que no tenemos Joder Vale, ¿cómo estamos? Dos armaduras Cinco armas Cuatro armaduras Y cinco armas ¿Qué podemos hacer? Tenemos más Dos, tres Y cuatro Si te podemos hacer Dos Dos arqueros más Vale Uno Y dos ¿Los arqueros dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los arqueros? Casas buenas Exploramos esto Antes de que me lo quiten Vale Ojo, qué alegría Podemos hacer ya el barrio rico Es robusta y proporciona bastante protección ¿Usted se requiere más? Más piedra que esta 70 y 90 Vamos a empezar Uh, qué bonita es Por favor Vamos a empezar A plantear ya El barrio rico Y esta va a ser la primera casa Del barrio rico Voy a poner esto Aquí arriba ¿Qué es? Los puntos de defensa Aún no Vale Pero no se ven físicamente Los arqueros Podemos poner aquí Dianas y cosas de esas Ya En esta zona de aquí Dianas y cosas de las Vale Vale Tenemos que volver a abrir esto Para que me vayan fabricando Más piedra Que no es que tengamos mucha Pero bueno Algo es Y en principio Estamos en primavera ¿No? Primavera Vale Que me vayan recolectando Por aquí Y por aquí Y por aquí Vale Vale Lo tenemos todo abierto Otra vez Para construir un barco Para construir un barco Vamos a quitar este No nos podemos poner Ya se arreglará Ya se arreglará Ahora En cuanto acabe este señor De hacer el barco Lo pondremos a reparar La cantería La cantería La cantería está empezando A ser un poco Fraude Sinceramente Le tengo a cinco tíos Aquí metidos Y no me está sacando Mucha piedra Y no me está sacando mucha piedra Doce de comida Uno de trece Esto no está fabricado Y aquí el cuero No me llega ni de bromo Vale Tú me vas a producir Ropa de invierno No vais cambiando las tareas El cuero Puta rabia Me va a tocar hacer más cabañas De cazadores De cazadores Y aquí deberíamos empezar A hacer un poblado también Pues se puede hacer para allá Gracias Gracias Ya se va haciendo la nieve maravilloso si lo sé, lo siento hemos fracasado tú estás con los materiales adiestrar cinco arqueros, me falta uno más por adiestrar vamos a adiestrar a uno adiestramos todavía dos aquí hay animales, hay cazadores lo de la cantera es una puta mentira la cantera es una puta mentira pero como un templo de grande aquí podemos dejar la carne de arriba que de hecho estamos bastante faltos de comida ahora mismo los campones están sembrando no he puesto ningún trabajador, soy súper listo soy súper listo oiga es el segundo día de primavera bueno habremos perdido algo habremos perdido algo que no la 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 otro pescador venga, que se unan que vamos a pasar más hambre todavía sembrando y sembrando el cuero, yo no sé cómo cojones conseguirlo en principio tenemos dos que un animal muerto señores cazadores seguirá habiendo dos que se unanopsy aquí también tenéis bastante guía de la 55 porque nadie se la lleva aquí se van a matar por el cuero ahora comida comida de verdad el cuero da coraje 10 de 40 porque no me están produciendo porque no tenemos piedra verdad o sea no me está llegando la piedra aquí comida así cuero no ni comida ni cuero yo me flipo un montón uno de cuero tenemos esto me pide 2 8 la taberna al matarlos en los ranchos pues mira me hace falta eso sí o sí me hace falta tener más recursos en los ranchos un poquito más de comida y por supuesto más cuero cómo lo llevas dónde está con esto tío no me todo esto otra vez yo que sé lo del cuero es o lo digo en serio como en travesía de trabajo no tenemos tres de cuero ya va subiendo la felicidad la ropa de invierno es un abrigo para cada aldea eso tiene que ser una puta locura yo creo que las alertas las tengo que tener abiertas siempre porque muchas cosas no te enteras eso manténmelo abierto compañero terremoto qué cojones está pasando qué cojones está pasando los dioses deben estar furiosos con nosotros algunos edificios se han derrumpado hay muertos y gente incapacitada vamos a sacrificar a 6 animales vale, cuántos edificios han caído uno dos a ver, yo solo veo dos no sé si hay alguno más hay mucha gente sin casa esto en principio está bien esto se está reconstruyendo qué puto drama bro, digo en serio del cuero bueno, pues han enfadado los dioses qué vamos a hacer por saquear tumbas de muertos que los muertos eso no la quieren para nada sus cosas están muertos coño muertos tienen que hacer cosas de muertos que es aquí hay un animal muerto 50.000 años puede alguien por favor quitarlo de ahí esta gente que está haciendo está pelando dónde está por cierto aquí lo que está Y ya está. Un almacén ahí... Una casa donde lo compraría, fíjate. Fíjate tú que la casa te la compro, ¿eh? Sí que ha habido gente sin casa. Lo que me imagino es que cuando construyamos esa, se acabará, ¿no? La casa de casas. Dos de tres. Cero de veinte. Hostia, igual la he cagado, ¿eh? Haciendo ahí arriba el rancho. Igual tengo que ver, mirar a ver si habían... ...vacas cerca. ¿Esto qué es? Un ciervo, ¿no? Sí, eso es un ciervo. No sé, igual. Tienen que haber buscado... ...algún sitio donde hubieran vacas cerca. No podemos poner luces a esta gente ya, ¿no? Aunque son poquitas. Para que empiecen a verse. Estos no nos hemos hecho... ...caminitos. Como baja el puto dinero tú, poniéndole luces. Vale, esto le ha faltado un camino. Ahora sí. Lo problema es que tengan luces en esa parte. Luego le plantaremos luces por aquí también. Treinta de cuarenta. La piedra no me la están trayendo, ¿verdad? Tenemos ciento diez de piedra y no me la están trayendo. ¿Cuánto menos es raro? Cuánto menos es raro. Y aquí lo tenemos. sigo diciendo que me flipa un montón la iluminación del juego o sea, viendo esto así es una pena que no se pueda quitar el hat pero viendo esto así, tío, es que es súper guapo la iluminación del juego dos y media hoy tengo la comida hecha nos están construyendo, perfecto como amor de trabajadores, por cierto 21 jornaleros 10 constructores 15 y 10, si es que me están construyendo cosas deforestación vale, vamos de recursos trabajos no recursos seguimos sin tener ropa cuánto me pide hacer la ropa de invierno 2 de cuero hay 3 porque no la coge 5 arqueos a ver si nos da para hacer un arquero más vamos a adiestrar un arquero vale, y deberíamos empezar a hacer escudos para hacer 5 guerreros la peña sigue sin casa joder, por no es lento el señor construyendo barcos creo que voy a dar un poco más de velocidad ya no por nada sino porque necesito empezar a tener cuero 10 de 13 hemos perdido animales 7 de 10 hemos perdido animales los han llevado arriba lo mejor gracias Diego por seguirnos 0 de 20 aquí hay 2 no se pueden reproducir pero aquí no me está viniendo ningún animal lo cual me mosquea bastante es lentísimo haciendo barcos el señor este un hijo en santa bueno, parte positiva estamos produciendo un montonazo pero un montonazo de comida parte negativa no tenemos cuero esta zona la quiero limpísima la daga desaparecida investigar el robo otra vez me hace gracia que los niños sean más mayores que sus padres no sean más viejos que sus padres bueno, primera casa a este que le falta bueno, claro primera casa de ricos hecha aquí no sé que tengo que hacer para atraer animales tío vamos a quitar a uno por lo menos porque no estás haciendo nada lo que sé ya que no estás haciendo nada por lo menos no me hagas perder el dinero el traidor fuera es que ni lo leo no quiero ningún traidor en casa gracias a ver, no lo leo porque siempre es el mismo mensaje o sea, eran plan necesitaban dinero para comer pero que Edith no te va a hacer falta para comer si tienes comida de sobra y la comida prácticamente no la estoy regalando desgraciados si me dijeras que estás en el paro diría pues bueno venga pero es que no estás en el paro este no quiere repararse por lo que veo vale, ya no hay nadie distrándose perfecto ¿estamos sacando escudos? no una dos tres vale, tenemos que hacer armas duras ligeras también no te falta dos ¿tú qué estabas haciendo? te puse una sastrería aquí que está hecha posta para para hacer ropa de invierno ¿por qué no te traen el cuero a ti? o sea, ¿por qué no te traen el cuero? al principio tenemos tres de cuero no hay nadie ya ah, bueno, claro que esto lo habíamos tú y tú va eso se había se había caído es verdad por el terremoto la casa está construida ¿no? aquí sí vale niños una señora mayor cantera 120 ¿alguien está pillando la piedra? 250 la virgen santa la herrería esa no va a costar la puta vida aquí tenemos dos en principio yendo a saco aquí también aquí tenemos uno que está yendo uno de carbón y este hay uno también carbón me hace falta en principio no yo creo que esta de esto de herbolistería es como muy cutre ¿no? 10 de 13 20 de 20 9 de 10 ¡eh! tenemos una vaca que venga un trabajador trabaja por fin tenemos una puta vaca aquí que siguen habiendo dos ¿tú estás haciendo algo? no a ver si este bote deja aquí vale a ver si podemos reparar el puñetero bote ese vale repárame esto vale cuidado para adelante ojo más bien hay más gente no puedo trabajar más por incapacidad tenemos 25 mira tomar por culo a ver lo que quería hacer por cierto antes eso la teníamos hecha la producción de pan aumenta estaría muy bien pero queremos venirnos aquí ¿verdad? hacer esta de aquí arriba dos seis es que quiero empezar ya a hacer el tema de de la guerra oye como amor de cuero tío alucino con el cuero de verdad aquí ya tenemos dos y aquí tres vale imagino que ya se irán reproduciendo entre ellos ¿no? o sea no hace falta ya hacer nada hierro deberíamos tener suficiente 105 de hierro porque no tengo puta exageración pero bueno más aldeanos venga más aldeanos ¿por qué no? hagamos más casas ¿por qué no? hagamos más casas ¿por qué no? casas de pobres perdemos un montón de espacio pero queda bonito un poco 50 50 50 50 53 Gracias por ver el video. No tenéis casa trabajar, hijos de puta. Comida un montón, cuero cero tío. Qué puta rabia de verdad. No tenemos mucha pasta para seguir haciendo camino. No tengo casa, construye tela. Es decir, espacio y terreno tienes. Bueno, como a muerte escudos, compadres. Ah, aquí no me lo pone, maravilloso. Cero escudos. Cero escudos. Cero escudos. Vamos bien. Sí. Vamos muy bien escudos, eh. Hay más gente sin casa. Bueno, la herrería se debería empezar a formar ya, ¿no? A esta construcción, perfecto. Casa. Y ya está. Pintar. 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 Aquí hay muchos animales No quedan, por lo que veo A la madera y para Madera y para aburrir A ver, tú Producción Me estuve produciéndome herramientas Pero con la prioridad del escudo cuando tengas cuero Ojo que estos están reproduciendo ya, eh Perfecto A ver, físico y velocidad Aquí hay dos ya, ¿no? Perfecto Si no sacamos cuero ahora mismo Yo ya no sé Si no somos capaces de Producir cuero ahora mismo Yo me retiro Putos árboles, tío ¿Cómo vamos a hacer este barrio? Para nuestra cerrería Zona de talado Añadir zona Aquí no creo que me quedes cana Y cuando digo nada, es nada Así que empezad a talar, compañeros A esto le falta la cuero Obviamente No cubrí carbón, es verdad Que eso está ahora Que se unan ¿Por qué no? Ya que pasamos hambre, pasaremos hambre todos Los los Ya que pasamos hambre, pasaremos hambre todos. Esto obviamente le falta cuero, faltaría más. Cómo no. Estas están en perfectas condiciones, ¿no? Sí. Tú ahora mismo no estás haciendo nada, ¿no? Pues construyeme un barco. Creo que ha pasado algo y no me da cuenta. Y como el juego no te avisa... Como el juego no te avisa... Sé que pasan cosas. Ojo, tormentaza, ¿eh? ¿Cástigo de los dioses? Puede ser, ¿eh? ¿Cástigo de los dioses? Sí, señor. ¿Almacén lleno ya? Joder... ¿Qué se ha roto aquí? ¿Qué se ha roto aquí? ¿Qué? 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 ¡Virgen Santa! Menos mal que no existen los incendios en el juego. Estoy asustado Pensaba que se me había jodido el mercado ¿Ya? Por acaso por aquí Sacrifica ocho animales, compañero Se ha penado tanto de que ha sacrificado animales, pobrecico Que han renunciado ¿Es algo más roto? Bueno, aquí debían tener materiales de sobra cerca Para hacerlo Vamos a empezar a ponerles aquí Unas cuantas cajas Un par de caretillas Un par de caretillas más Una más de estas Señora Cid Muy buenos días, caballero ¿Cómo está usted? Hay una caretilla más por aquí Venga Doscientos ochenta Trece de trece Podemos empezar a sacrificar Seis de veinte Vives que ya es importante Lo importante no es que vivas Lo importante es que vivas para verme a mí Eso es lo importante ¿Cómo está, caballero? Todo bien Me falta cuero Obviamente ¿Hay algún escudo hecho? Dos escudos Vale El Spielforce La verdad es que no Lo he jugado La verdad es que no Lo he jugado Vale Para dos tenemos No sé si para más Pero para dos tenemos Bueno Voy a mirarlo a ver Solo por casualidad Es que me suena Me has dicho El Spielforce 3 Reforced A ver Vale Si que he visto algún vídeo Porque tengo un vídeo empezado Vale Parece un RTS ¿No? Si Es un RTS Ese tipo de juegos Tan así No me gusta Si es un RTS En tiempo real Hostia Perdón Me he equivocado el botón Disculpadme Disculpadme Me he equivocado el botón Pero no haber hecho nada Jodido No Es que Me da sin querer Al botón Que no era A ver Algún vídeo he visto Porque en cuanto he puesto Spielforce 3 Reforced Me ha salido Un vídeo empezado O sea Algún vídeo vi en su día Seguramente Vamos a hacer más Casa de Ricos Tenemos 110 Como que toca con casa pobre Si es casa buena Aquí RTS Un Real time strategy Estrategia en tiempo real Pero es Es estrategia en tiempo real Pero es como Manejar un montón de tropas Un montón de tropas No es como De las De train home Por ejemplo Que es el que estábamos jugando Estos días atrás Y que esta tarde Continuaremos Es más en plan Llevar Bastante más tropas D рек installe ÁQA Poz Un Subtitulado Y que Me ha salido Para 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 Vamos a hacer más trigo Porque en principio aquí la comida nos echa a perder 7 de 10 11 de 13 20 de 20 13 y 6 Aquí deberíamos empezar a fabricar cuero ya Cuero no tenemos La daga desesperada ¿Lo ejecutamos? Es que para jugarlo en consola ese tipo de juego No sé, si ya para PC Tienes que estar muy atento Hostia, si juega un consola Tiene que ser el turno de jugar con el mando Perderás fama Y la decisión no satisfará nada A la familia Nupa Es que lo voy a ejecutar Y a tomar por culo Tenemos que llegar aquí Me pide 4 solo Interesante Me pide 4 solo Siempre ha tenido fama Siempre ha tenido fama El problema es que usted no lo sabía Pero siempre ha tenido fama Casas construidas Hay que hacer caminos Están todas ocupadas ya Virgen Santa No vive gente aquí Que estoy haciendo corto de vivienda Hasta el puto rato Sí, Far Cry 6 Empieza muy bien Pero por lo menos para mi gusto A mitad de juego Se hace un poco bola Como que se va deshinchando A mitad de juego verás Por lo menos la sensación que tuve yo Es que se va deshinchando Y yo acabé dejándolo el juego A ver, casa de pobres A ver, casa de pobres Putos árboles de mierda No me va a caber, en serio No me va a caber No me va a caber Más casas Más casas Aquí están trabajando Coño, que no le he puesto que Madre mía He vuelto a perder un montón de tiempo Vale, el almacén está lleno ¿Qué le pasa al edificio? El almacenamiento del edificio está lleno ¿Y por qué no lo están llevando aquí? Tenemos 31 jornaleros ¿Por qué no lo están llevando? ¿Por qué no se lo están llevando? ¿Al almacén? No lo entiendo No lo entiendo Me interesa que me lo traiga Al otro mercado Me interesa que venga aquí ¿Qué le pasa al edificio está lleno? ¿Cuál es el almacén? ¿Qué le pasa al edificio está lleno? ¿Cuál es el almacén? ¿Qué le pasa al edificio está lleno? Que me traigan primero la comida aquí Esta gente de aquí Y luego que me hagan Que me la lleven para abajo Esto me está haciendo algo Dos de cuero Ahora tenemos un escudo Y dos armaduras ligeras Podemos hacer un soldado más Ah, está nadistrando todavía Son españoles Ya les gustaría Yo es que de verdad lo del cuero, tío No sé cómo solucionar el problema del cuero Ya no sé qué más poner Tengo como cuatro o cinco cabañas de cazadores Que hacen cuero Tengo como cuatro granjas de animales Que hacen cuero Y siempre me falta cuero Aquí que me falta cuero Aquí que me falta cuero Esto está petado Que no hay cuero Que no hay aquí cuero Que no hay aquí cuero Venga, vamos a pescar Venga, vamos a pescar Bueno, eso podemos llevar cuatro O sea, ya está bien Es que no entiendo por qué Ahora en el almacén No me traen cosas El almacén está vacío Así que no hay aquí cuero A ver, cabaña de cazadores, vale, rancho, rancho de ricos, no, cabaña de corrección Cuál es, esta no, rancho de cabras, no, rancho de cabras, sí, molino, también Esta no, esta no, esta sí, y esta también Lo digo en serio, no sé por qué cojones no me traen la comida a los almacenes Nada de cuero tampoco, tío, aquí tenemos Tío, ¿de dónde cojones sacamos el puto cuero? Este almacén está petado ya ¿Las casas están todas ocupadas otra vez? Todas las casas ocupadas, tú Ah, no, vale, aquí tenemos casas sin ocupar, gracias A ver si me traen este árbol y hacemos aquí el barrio Bueno, con esto en principio Tío, la gente de aquí debería comer de sobra también O debería bajar, tenemos 227 Pero tenemos 230 personas, tío Adiós, Madri, me quedo sin comida ¿Por qué somos tanta gente? Bueno ¿Por qué somos tanta gente en esta aldea? Dos escudos más Vale, podemos crear Siete ¿Me dará para tres? 16 años, te vas Te vas Y te vas Y te vas Buah, me da para tres Perfecto Con esto terminamos el El objetivo militar Y ahí tenemos que hacer el objetivo Del comerciante Y voy a hacer aquí arriba El campo maderero Y al final no lo hemos hecho Eh, ¿qué ha pasado aquí? Ah, no Oye, que bien puede cortar este árbol Por favor No sé Por aquello de hacer aquí El puto barrio Este árbol no me deja Pasar por ahí el camino Uno de cuero, tío No lo entiendo Os lo digo en serio No entiendo el tema del cuero En este juego Vale, siguiente tenemos El distraimiento de guerreros Un momento del botín obtenido Y armadero Armaderos Guerreros con armadura pesada Oh, qué alegría Torre de vigilancia Va a ser la torre más inútil de todas ¿Tiene entrada esto? Pero aquí se va a poner Nuestra primera empalizada ¿No estáis contentos? ¿Cómo es la primera empalizada? Todo esto Cuando por aquí no me van a atacar Imagino que me atacarán por ahí arriba Pero bueno Y aquí tenemos que hacer otra Choca con algo Con el camino Por lo que veo Ahora vamos a quitar el arco este O sea, ¿en serio? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Cómo suena esto? ¿Cómo te aznar ¿Cuál? ¿Cuál te azutó es lo que más es lo que debes dodó? Yo no sé No sé Entonces, vamos a pasar Mi tengo a corte Oye, soy capaz de hacer una puñetera puerta ¿Seré capaz de hacer una puerta? ¿Cómo es que choca con algo? Ahora ¡Maravilloso! ¡Ah! ¿Que no puedo unir la empalizada con la puerta? ¿Me estás diciendo que eso es juego? ¿Qué es lo que yo puedo unir la empalada con la puerta? Se me hace muy raro la construcción en este juego ¡No, no puedo unir la empalada! A ver Voy a perder un montón de materiales Pero bueno Ejército, empalizado A ver si me aclaro hacer yo esto Copón A ver si me aclaro Lo más próximo que me sale es eso de ahí Eso es lo más próximo Pero bueno A ver Tanto las putas casas ocupas Otra vez tío Es que se refluyen como putos conejos Los vikingos eh La madre que los parió tú Lo tenemos A ver El objetivo militar no lo tenemos A diestra cinco arqueros Si ya los tengo ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si los arqueros ya los tenemos Tengo que volver a hacer Otra vez Armas Y tú Estás haciendo... Hola cariño Tú estás haciéndome herramientas y escudos Tenemos herramientas Cinco herramientas Cinco herramientas Vale Hola cariño ¿Qué pasa amor? Estas son las tres y media Me voy a comer No me había dado cuenta de la hora que era Me voy a comer Esta tarde Sobre las seis y media Imagino siete Haré un... Se me ha vuelto a quedar gilipollas la cámara Haremos un... Last time home Que estamos a punto de acabar el capítulo tres Lo cual me parece maravilloso Estamos en invierno y tenemos comida ¿Suficiente? No Pero bueno Pues nada Voy a guardar ¿Dónde estaba? Esta Guardamos Y lo vamos a dejar por aquí Porque insisto Hambre Gatos Caca ¿Seguro? Sí ¿Salir? ¿Seguro? Sí Ala Sé muy feliz Me voy a comer Dormo esta tarde Voy a comer ¿Seguro? 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 ¿Seguro?